Para verificar que eres el propietario del dominio, tendrás tres opciones. En la primera opción, elige la marca del dominio que utilizará. Para cada dominio de marca diferente, hay un manual de usuario para instalar en la consola. Para la segunda opción, deberá ir al sitio de su proveedor de dominio para agregar los registros del país y volver a esta página para verificar que usted es el propietario del dominio. Para la tercera opción, puede elegir su archivo de texto para agregar en el dominio de verificación. Una vez sea aprobado el dominio, es importante conectar sus servicios de Microsoft Exchange dentro de la consola. Si quieres comprar tu dominio dentro de la consola de M365, ve a la pestaña de dominios y seleccione Comprar un dominio. Recuerde que no puede comprar un dominio en la consola de M365 con una versión de prueba. Debe usar una licencia proporcionada por su proveedor de Microsoft. Una vez comprado su dominio en la consola de administración de Microsoft, es importante que proporcione la información que se le solicita. Y finalmente, se le solicitará información de pago para obtener su dominio. Una vez realizado, está listo para usarlo en su cuenta de Microsoft. Le recomendamos acceder al sitio web del dominio para verificar la adquisición. Ahora, sus usuarios obtendrán la nueva dirección de dominio y puede proporcionar las nuevas direcciones de correo electrónico exportando los datos en una lista de Excel. Es importante mencionar que podrán acceder con el nuevo correo electrónico a las aplicaciones de Microsoft.